¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Feliz Navidad! ¡Sigue el mambo! En estas Navidades quiero bailar En estas Navidades quiero bailar Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me impida Gozar mi Navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' allá